¡Y a todos los vueltas van a recibir a la costumbre! Me gustas para dueña de mi vida Me gustas de hace tiempo para acá Me gustas porque eres tan bonita Para amarte noche y día, para amarte más y más Me gustas porque eres mi fantasía Me gustas para dejar de soñar Me tienes atrapado entre tus redes Se ve tuyo si tú quieres y te dejarás amar Y aquí estoy con el corazón abierto Para que sepas que es verdad Todo lo que por ti siento Y aquí estoy con el corazón abierto Lo deberías de intentar Ponerle fin al sufrimiento Y olvidar lo que digan los demás Yo te quedo para siempre Si te dejarás amar